Saludos curiosos del mundo, en este video quiero hablarte sobre los dragones de komodo, son los lagartos más grandes del mundo, pueden medir hasta 10 pies de largo y pesar 176 libras, pueden vivir hasta 50 años, los adultos se comen a los jóvenes de su propia especie, pueden correr hasta 11 millas por hora en periodos cortos, su saliva contiene 50 cepas de bacterias tóxicas, pero ellos son inmunes a ellas, los dragones de komodo son los únicos lagartos que han matado y devorado a los humanos, ay, ¿te imaginas? Las hembras son capaces de reproducirse sin intervención del macho, pero las crías resultantes son todas hembras, a este proceso se le llama partenogénesis, estos no le dan ningún tipo de atención a sus crías al nacer, yo sé que te gustó este video, por favor dale like, suscríbete si no lo has hecho y comparte con tus amigos y familiares.